Muy buenas noches, amigos y amigas de Diagnóstico. Este es un pequeño país que, como en cualquier otro lugar del mundo, ocurren grandes acontecimientos que probablemente no trascienden nuestras fronteras. Puede ser que no sean importantes para los sudamericanos, para la gente de Norteamérica, mucho menos para la gente de Europa, pero son importantes para nosotros. Cada país del mundo lleva la carga de sus propias responsabilidades que tiene que asumir con valentía, con fortaleza, con nitidez. Y dentro de esos grandes problemas uno tiene que ver con la libertad de expresión, con los medios de comunicación y principalmente con la televisión y la radio. Que se han convertido en los grandes agentes de la comunicación contemporánea. La imagen y el sonido forman parte de un binomio en virtud de los cuales la gente, las poblaciones enteras, los países, se nutren, adquieren conceptos, criterios sobre lo que es correcto o incorrecto, justo o injusto, verdad o mentira. Es una difícil tarea, ejercer ese ministerio en estos medios de comunicación contemporáneos. Y hoy vamos a hablar de eso, y vamos a hablar de eso con un hombre que tiene ya muchísimos años de convertir la libertad de expresión irritante, corrosiva, irónica, dura, a veces implacable, con un absoluto sentido del deber. Me refiero a Parmenio Medina, que como ustedes saben, sufrió hace pocos días un golpe muy severo con una decisión de la radioemisora en que trabaja, cerrándole ese programa que todos los costarricenses conocemos la patada. Parmenio Medina, y quisiera tomarme un minuto al darle las gracias a Parmenio por estar aquí en diagnóstico. Parmenio Medina, es un hombre que no sabe uno si vive del periodismo o si el periodismo vive en él. Parmenio Medina, pienso que él lo asume con un sentido del rigor que a veces puede parecerle a algunos extralimitado. Pero la verdad, la discusión, la búsqueda incesante de los resquicios en que se mueve la actividad social de nuestros países requiere eso, exige eso. De modo que, con este viejo periodista, viejo amigo, hombre inteligente, respetable, valeroso, que es Parmenio Medina, vamos a hablar hoy sobre su problema. Y vamos a hablar sobre algunos problemas que tienen que ver directamente con esto que ha ocurrido, porque las acusaciones van y vienen, y algunas veces la gente imbuida por sentimientos tomados a veces muy a la ligera, no comprende con suficiente profundidad y claridad qué es lo que está realmente en juego. Por eso yo le doy las gracias a Parmenio Medina por estar aquí en nuestro programa, por permitirle a los costarricenses escuchar de primera mano su voz, su palabra, sus criterios sobre este difícil oficio del periodista de obviamente, que no transmite directamente, no quisiera en everything que tiene que ver, desde hace realmente en marge, sino que indaga, escarba, busca. Parmenio, ¿qué fue exactamente lo que pasó? La patada siempre ha dicho cosas terribles. La patada, sé que a muchísima gente le disgusta, le irrita, le molesta. Bueno, pero ese escozor que produce la patada es su razón de ser. No me parece que la patada en este caso haya subvertido su línea tradicional. No, no. A ver. Álvaro, gracias a vos y a toda tu teleaudiencia. En efecto, la patada es, vos lo expresaste, lo condensaste muy bien. Bueno, la patada no es un programa de simple información, de simple comentario, aunque por ahí un abogado que aspira a ser diputado dice que la patada no es un programa de investigación. Modestia incluida, como decía un personaje que teníamos nosotros con el finado Metro González, a quien bautizamos como personaje, como el licenciado Sácalas. Era increíble este personaje. Entonces él decía, modestia incluida. Una manera distinta de decir modestia aparte, variando un poquito el término. Si algo ha caracterizado la patada a lo largo de estos 28 años que hemos de cumplir en junio, mes próximo, ha sido eso. Profundizar, investigar, penetrar más abajo. De lo que superficialmente alguien dice o alguien sabe que hasta ahí llega y que esa es la meta, que ese es el punto final. Podemos citar casos que incluso lo podríamos correlacionar con esto que acaba de ocurrir en la patada del 29 de abril. El año pasado sacamos lo muy lamentable, el hecho, la muerte del padre de la primera dama, suegro a su vez, del primer ciudadano del país, don Miguel Ángel Rodríguez. Se da el caso, algo queda para investigar. Preliminarmente dicen que al señor, muy lamentablemente, le aplicaron erróneamente otro químico que no era oxígeno en la sala de cirugía y el señor fallece. Viene la investigación y eso es lo que dictamina, en el claro entendido, Álvaro, que no hay autopsia, que no hay juicio. Que se levanta un acta, se dan los diagnósticos médicos y el señor murió de esto y esto y se acabó. Entonces la familia reclama una indemnización por la muerte del hombre, atribuyéndole la causa de la muerte de este señor a la empresa proveedora de los químicos, una transnacional. La transnacional se resiste y no acepta de ninguna manera ni una mínima cuota de responsabilidad, porque nunca le pudieron demostrar que en vez de oxígeno le pusieron gas butano, que digo yo, por decir un algo. Aún así, en un tiempo récord, la viuda, suegra, en este caso don Miguel Ángel, cobra una indemnización, una póliza de responsabilidad por casi medio millón de dólares. Entonces nosotros empezamos, este, Alvarito, a meter el bisturí. A ver, esto es así de simple, esto es todo. No, eso no es todo. Me llevó cuatro meses. Uno busca y siempre encuentra, como dice el viejo refrán, y como la gente cree en uno, entonces te ayudan, te dan indicios, te llaman, te dan un lugar, te dan una oficina, háblate con Pedro, no, mejor con Juana. Y así va urbilando y venebrando, madejas en esa aguja. Y llegamos al punto final. ¿Y cuál era el punto final? Que incluso uno o dos días antes de pagar el INSS 453 mil dólares, ese mismo día previo a ese pago, la gente de Miller, ¿cómo se llama? Lo que era Miller, hermanos, antes, que distribuían todos esos químicos. Los gases hospitalarios. Sí, correcto. Este, presentan una nueva carta y le dicen al encargado de la sección respectiva, no paguen porque no nos hacemos responsables, nunca hemos aceptado ninguna responsabilidad. Y aún así pagaron. Entonces hagamos un paralelo, Alvarito, entre este caso del señor presidente de la república, de la primera dama, la huérfana, de la viuda, mamá de la primera dama, doña Lorena, que estamos tocando, ¿qué te digo yo? La parte más alta de nuestro, de nuestra comunidad, el presidente y su familia. Es lo más alto. Por la magistratura, por la responsabilidad, por su cargo, etcétera, etcétera. Pero ahí no pasa nada. Solamente me llamó don Miguel Ángel cuando faltaba un programa y me dice, mire don Parmenio, ¿usted cree que mis abogados, los abogados de mi suegra María Elena, podrían hablar con usted? Digo, por supuesto, presidente, ahorita lo van a llamar, todavía, hoy, no me han llamado. Pero ahí no hubo el boroto, nadie llamó a la emisora para decir, ¿qué es esa atrocidad hablando esas barbaridades? Nadie. La misma emisora nunca me ha cuestionado hasta el 29 pasado, nunca me cuestionó un guión. Y yo he sacado, como usted lo sabe, Alvarito, cualquier cantidad de cosas de este país profundamente investigadas. Y nunca antes había pasado nada. Nunca. Vea otro caso, antes de hacer la reconexión de hechos o de casos. En diciembre del año pasado, yo saco, en base a un expediente que logro conseguir, una condena que le hacen a un sacerdote, que se llama Mario Alberto Salazar Alvarado o Alvarado Salazar, por abusos deshonestos contra un menor de edad. Como dicen en el argot policial, lo queman, ocho años le metieron, lo encontraron culpable y no hubo forma de defenderlo. Y no pasó nada, absolutamente nada. Comentarios de la gente, pero la iglesia no me dijo, don señor Arrieta no me llamó, el mismo sacerdote tampoco me llama. Nadie, nadie de la iglesia, ni la familia del sacerdote. Pero bastó que yo reiniciara una tercera etapa del tema minor para que se me viniera el mundo encima, Álvaro. Y vos te preguntas, ¿por qué? ¿Qué tiene minor? De ahí, hace el paralelo. La familia del presidente reclama, pero con elegancia. Y tratando de justificar lo que no tiene justificación. Digo con pelos y señales lo del otro sacerdote, que era del barrio Betania. Nadie me dice nada, de la iglesia me refiero. De la gente de la calle, sí, un montón de gente. Me dice, no le merme, toda esta terminología. Y ahora que saco lo de minor en esta tercera etapa, porque la primera fue en 1999, finales. La segunda de la sabana, noviembre de 2000. La tercera, abril de 2001. Entonces, ahora sí, se cerró el mundo. Y vos te podrías preguntar, ¿por qué? ¿Qué tiene minor? Como lo dijo Eduardo Ulibarri un día de estos. Nadie tiene patente de corzo y nadie tiene inmunidad. Para que sea objeto de denuncias, críticas o comentarios, siempre y cuando estén apegados a la ley, al respeto, a la realidad. Esa es la verdad, Álvaro. Los hombres y las mujeres que cumplen en un país, en cualquier país, una función pública que prestan su rostro, su imagen, su voz, su palabra, su pensamiento, para externar criterios, lo cual es un derecho. Inviolable. Y en este caso, el Padre Maynor lo ha hecho a través de la televisión, a través de la radio. Tienen que ejercer esa función a sabiendas de que, de que de algún modo, tienen que ser responsables frente a la gente de las verdades o mentiras que propalen, o que propalemos. Esa responsabilidad, mucho más allá de los aspectos de tipo judicial, penal, o civil, etc., es una responsabilidad ética frente al país, frente a los ciudadanos. Yo no puedo emplear un discurso para decirle a la gente que es necesaria una lucha frente a tal o cual problema, y por el otro lado, ser copartícipe de las mismas cosas que yo públicamente condeno. Desgraciadamente, la vida política de este país, no me refiero en absoluto al caso concreto, sino en general, está plagada de un doble discurso. Los políticos, los intelectuales, los científicos, de todas las categorías y en todos los sectores, caen a veces en el gravísimo pecado, pecado social, no pecado religioso, de negar con la realidad de su vida lo que propalan con su voz y su palabra. Pero creo que la sociedad tiene derecho a saber exactamente cuál es la catadura o la integridad ética de las personas que asumen esas funciones. Correcto. Y tienen que saber qué tanta congruencia hay entre su dicho y su vida. De modo que no es cualquier persona, yo creo que nadie tiene derecho a fisgonear en la vida privada de las personas y andarse metiendo por las ventanas o en los resquicios, o samueleando, como dice nuestro pueblo, para emplear esa vieja expresión costarricense. Pero los hombres que cumplimos funciones públicas, los periodistas, los políticos, los representantes de organizaciones sociales, tienen que responder por sus actos. Es correcto. Y si eso no ocurre así, ocurre lo que desgraciadamente ha ocurrido tanto en este país, que estamos llenos de subterfugios, de mentiras, de trampas, de caminos sinuosos, de procedimientos viciados, de métodos insospechados en virtud de los cuales los hombres que cumplen funciones públicas se dan maña para obtener beneficios del doble discurso, para obtener ventajas del doble discurso, porque una forma de ejercer el doble discurso es precisamente presentar una determinada cara y obtener beneficios por otro lado con la que uno verdaderamente tiene. De ahí del dicho al hecho, como decimos también, hay bastante o mucho trecho. Fíjate, Álvaro, que el lunes me llaman de caracol de Colombia para este asunto. Les cuento, le hago una reseña, vos sabes que estas grandes y enormes cadenas necesitan, son dos o tres minutos, un minuto ojalá. Entonces les cuento la historia que ya les acabo de narrar de la familia presidencial con el señor que se muere y el seguro que se cobra del INSS, no de una aseguradora particular. Y les cuento lo de este señor Calvo, Maynor, y me dicen, ¿y por qué tanto poder, Parmenio Medina? ¿Por qué tanto poder de la iglesia? Ante que supera incluso una situación como usted la acaba de narrar con el asunto de la presidencia de la república, del señor presidente. Y le digo, esa misma pregunta me la hago yo, señor Nieto Bernal o no sé qué de la cadena caracol. Bueno, pero bien, en esto, Álvaro, para que el televidente vaya conociendo mucho más. Vos acabaste de decir el doble discurso, doble, triple moral, cuádruple moral, hasta se puede multiplicar por muchos números. Cuando yo salgo el 22 de abril con el primer programa, luego de haber incluso, de haberme reunido con Maynor y otro señor que es el punto clave en la historia de Radio María en materia financiera. Porque no vayas a pensar vos y el televidente, de que Radio María se sostiene con los mil pesos, cien pesos, quinientos pesos, doscientos pesos, que dan los fieles de él. Porque ahí ingresa más de un millón por día. Y me imagino yo que pueden entrar 10, 15, 20 mil, 30 mil personas ahí y que todo el mundo deposite su ofrenda. Pero reunir un millón de pesos todos los días, yo creo que es un poquitito cuestionable, a nivel de ofrendas. Entonces, yo me reúno con él y con el otro señor, se llama Omar Chávez Mora. Y les hago ver que están actuando mal, porque, y me vas a permitir el término y me lo va a disculpar el televidente, estaban choriciando cuñas en Canara. Ese es uno de los puntos. Ellos me dicen muchas gracias por corregirnos, falta de experiencia, me dice Maynor. Mi abraza casi me besa, me sirvió un vaso grande de refresco de botella grande, y me pondera y me dice, usted debe estar en la presidencia de Canara, usted es el hombre que más sabe de radio en este país, bla, 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 bla. Vamos a corregir al otro día. Y en efecto, insertan las cuñas antes y después que empiece el panorama. Pero, una vez que pasan dos o tres días posterior, o posteriores los días a la reunión del 20 de marzo pasado, vuelven a ser la misma, perdón, matráfula. Se salen de la cadena, y cuando vienen los cambios comerciales de Canara, sacan los comerciales oficiales de Canara, y metían los de ellos. Yo me aguanto, llega el 22 de abril, denuncio, grabamos textualmente lo que dice una emisora que está en la cadena sin salirse, y lo que pauta Radio María fuera de la cadena. Esto llega a manos de Canara, el 23 de abril, día lunes. A estas alturas que estamos grabando este programa, en el día de ayer me llega una mínima nota que dice que me dan por recibido un fax que yo envío solicitándole a esta gente de Canara como el 3 o el 4 de mayo, que por favor, yo como denunciante público, me digan si vieron, no vieron, si van a ver, no van a ver, qué va a pasar con eso, porque yo tengo interés como ciudadano, como periodista, como productor. Entonces las señoritas, se niegan a recibirme firmado, el recibido del fax, y tuvimos que esperar hasta el 5, creo que fue de mayo, para que la secretaria ejecutiva me mandara un faxito de cuatro renglones que dice acusamos recibo de su fax y será pasado a la junta directiva para lo que convenga. Atentamente, creo que se llama Laura Arrieta. Como ves entonces, Álvaro, hay una, no sé si, un maridazgo, hay mucho temor, hay mucho miedo, hay como una especie de un protector de algo, como de un protector buscando la inmunidad, porque, ¿cómo va a ocurrir esto? Cuando esta muchacha, la señorita, esta Laura me dice, vamos a convocar al padre Maynor, eso me lo dice por teléfono, vamos a convocar al señor, ellos le dicen padre, yo le digo caballero Maynor, para ver si fue que incurrió en una equivocación o un error, vos entendés eso, Álvaro Montero, vos te podés equivocar, sabiendo de antemano que eso no se toca, como cuando vos le decís a un hijo tuyo, pequeñito, Mejito, cuidado con este vaso porque es de vidrio y si lo vuelca, se quiebra y se puede cortar. ¿Y cuál fue el resultado final de nuestra fecha? Ninguno, a esta fecha ninguno. Te voy a contar algo más a vos y al televidente de diagnóstico, Álvaro. El día lunes 23, el país, perdóname, yo no estoy diciendo que se estremeció, no, no, hubo mucha preocupación de la gente que extrañó que durante 28 años, que nunca había faltado el programa, ese domingo falló, faltó, no falló, lo sacaron de previo, que ahora podemos hablar de eso si vos lo estimás. Entonces llame al colegio de periodistas, urgidos por obtener una copia para ver qué era lo que estaba denunciando la patada de Maynor y de Monseñor Arrieta el domingo 29 de abril. Entonces yo le digo a esta muchacha, Gilda Picado, del colegio, le digo, mi hijita, una notita, un cassette, mande a Monumental porque Monumental lo tiene y ellos se lo copian. Manda a Monumental y al Monumental no se lo copian. Entonces Monumental corre y sin yo pedir el CD me lo envían a la casa, como a la, perdón, como a la una de la tarde ese mismo lunes. Me llaman del colegio y me dicen, miren, Monumental no lo copiaron, ¿qué hacemos? Le digo, venga para acá, mi mujer se lo copia. Se lo copiamos, se lo llevaron como a las 5. Lo verían ese mismo día, lunes 23, en una sesión especial a las 7 de la noche. Pasa lunes, pasa martes, pasa miércoles, nosotros ya presentamos el recurso de amparo, estamos pendientes del resultado, si lo acogen, no lo acogen, si hay, si hay admisión o no la hay para el recurso, estamos en eso. Cuando me llaman del colegio, me dicen, ¿a qué fax le podemos enviar el comunicado que saca el colegio referente a la pre-censura de la patada? Le digo, a tal número. Ok, pero más tardito le va a llegar, porque el licenciado Villalobos, que es el presidente, no está para firmarlo. Le digo, mire, si usted me lo pudiera localizar, porque necesitamos atestados montones para seguir peleando legalmente este asunto en la sala constitucional. Entonces lo envían. Al final, bueno, ellos dicen que rechazan sobre todas las cosas, lo que hizo Radio Monumental, que en base a la presión ejercida por la Iglesia Católica en las personas de Mainor y Monseñor Arrieta y esto y aquello, que rechazan Máxime, que se va a celebrar el día internacional y el aniversario de la función, etcétera. Y al final, ponen, este colegio no aprueba y no rechaza. Es decir, sos gallo o sos gallina. Entonces yo llamo porque a mí esa frase de cierre me deja frío y llamo y le pregunto a Gilda Picado, mi hijita, ¿por qué esto al final? ¿Esto qué es? Una ambivalencia, ustedes no están diciendo ahí nada. Me dice, don Parmenio, me da mucha pena con usted, pero el programa no lo escucharon. ¿Dónde estamos, Álvaro Montero? Te pregunto. Estos hechos, estos acontecimientos, en todo caso, tienen un resultado final que fue dramático. Sí. Que fue cerrar un programa de radio. Es correcto. Un programa que tenía que salir al aire y que no salió. Disculpame, Álvaro, sin ánimo de increparte jamás. Si analizamos la posición de Canara, como decía Gardel, silencio en la noche. si analizamos el cierre del boletín del comunicado del colegio periodista donde dice no reprobamos, no aceptamos, o no rechazamos, o no aprobamos. Y me dice la muchacha fuera del texto que me, que perdone yo, pero que el colegio no, no escuchó el programa y ellos lo buscaron. Yo no lo busqué. Entonces estamos desamparados, absolutamente desamparados. Estamos contra la pared y tal vez el chapulín colorado nos podría ayudar. porque las instancias a las que más corresponde procurar la honestidad, dilucidar un planteamiento cuestionable que se presenta como es la manipulación de las cuñas de Radio María en Canara, como es el asunto del colegio de periodistas, no te dicen absolutamente nada. Y de feria, Radio Monumental, me pre-censura que si querés que mostremos las cartas literalmente escritas, en el siguiente cambio creo yo lo podemos hacer si lo querés así. Me dice el 26 de julio que mientras yo hable a título, óigame, con ataques personales a Calvo Aguilar que el programa no pasa al aire. Y usted lo ha vivido en carne propia, Alvarito. No vaya a creer que yo soy el primero. No, aquí más de uno ha pasado por el rasero de mucha gente. Vamos a hablar de eso porque creo que lo que está en juego es verdaderamente significativo e importante. ¿Cómo no, Alvarito? ¿En qué país vivimos? ¿Cuáles son los órganos encargados de ejercer ese imperativo sacrosanto no sólo de defender a sus agremiados sino los derechos y las libertades que son el fundamento de su existencia? Correcto. como son los colegios profesionales como son los órganos jurisdiccionales bueno, ya hay una respuesta de la sala cuarta que fue categórica en cuanto a eso que son otros medios de comunicación no podemos negar que efectivamente desde muchos medios de comunicación la patada ha recibido una importante solidaridad. Total. pero vamos a hablar porque se han dicho cosas también a propósito de esto y qué es lo que viene qué es lo que va a ocurrir en relación con toda esta significación sé que ha habido amenazas de por medio etcétera vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos con todos ustedes en este importantísimo programa sobre el caso del cierre de la patada y su director Parmenio Medina Pérez. Con Parmenio Medina hablamos de la libertad de opinión en Costa Rica Parmenio hay un aspecto que a mí personalmente me parece inquietante porque es parte de cierta desinformación que ha cundido en nuestro país es si esto es o no es un enfrentamiento de Parmenio Medina con la iglesia católica jamás déjeme expresarle un punto de vista la iglesia católica en Costa Rica no es la iglesia católica de otros países del continente digo la iglesia católica costarricense tiene ondas raíces en términos de las preocupaciones sociales y en términos de la búsqueda permanente de la justicia para grandes sectores sociales de nuestro país sin la presencia de un prelado como Monseñor Sanabria no habría sido posible las garantías sociales en Costa Rica es correcto el propio Monseñor Arrieta no podría olvidar cuando él asumió su ministerio dijo no recuerdo textualmente pero expresó mi mayor anhelo es seguir los pasos de Sanabria y en momentos importantes de las confrontaciones sociales de Costa Rica en relación con movimientos laborales movimientos de productores de agricultores la voz de la iglesia ha estado presente en el norte del país un obispo como es Monseñor Ángel San Casimiro ha tomado en sus manos la defensa de los agricultores ha sabido conducirlos valerosamente trabajar con ellos apoyarlos etc los medios de comunicación de la iglesia Radio Fides es uno de los medios más abiertos y valientes en Costa Rica para fijar y decir y denunciar también problemas que ocurren en la sociedad costarricense en términos de injusticias sociales TV Católica que dirige Armando Alfaro ha realizado magníficos programas para examinar la realidad política del país y una vez me decía sé que no cometo una infidencia con el padre Alfaro a quien tanto quiero y aprecio que me dijo mira Álvaro yo quiero hacer una televisora que no sea solamente una televisora de rezadera lo dijo en el buen sentido de la palabra tiene que ser una televisora que penetre en la problemática en la vida de nuestros agricultores de nuestros campesinos de la gente humilde de Costa Rica y si hablamos de la iglesia a nivel universal la voz de Juan Pablo II en relación con las iniquidades de la globalización ha sido quizás la voz más severa y más certera el valor con que se ha encaramado en las alturas de Golán con que ha proclamado la paz en el mundo entero en el mensaje de la semana santa cuando habló de que la globalización ya no era solamente la expresión del capitalismo salvaje sino que era una nueva forma de colonialismo que se abatía sobre la humanidad dicho sea de paso los periódicos no han publicado esas cosas ¿verdad? bueno yo creo que no les interesa mucho bueno estamos en presencia de una institución que para los efectos de nuestro país tiene un extraordinario valor y una gran fortaleza humana entonces yo quisiera como yo sé que Parmenio comparte mucho de eso que yo he expresado que también lo exprese aquí para que la maledicencia no haga presa de todo este problema para decir ah es que Parmenio ataca la iglesia la bronca de Parmenio es con la iglesia católica es oportuno este Álvaro y te agradezco que me des esa esa introducción en esta en esta parte del tema que estamos desarrollando hoy este señor Calvo la idea que vende es que yo soy ateo enemigo soy una persona adversa primero a él y luego a la iglesia y otras veces dice visconversa primero iglesia y luego Maynor yo sostuve ocho o diez reuniones con Arrieta y Troyo antes de empezar este asunto con del cura Maynor en 1999 finales hablamos largo tendido vimos muchos documentos en su momento yo le dije a los dos a Troyo y a Arrieta le dije yo nací en la iglesia católica soy respetuoso de todo aquel que crea o no crea no soy ateo yo creo en Dios a mi manera practico mi religión a mi manera no como te dijo Armando Alfaro no soy rezador pero si tengo por lo menos una mínima oración de agradecimiento a la vida y a Cristo fundamentalmente que me permite incluso poder satisfacer mis necesidades fisiológicas y tomarme este vaso con agua o comerme un pedazo de carne yo le doy gracias a Cristo y le doy gracias a la vida porque tengo esa esa gran ventaja de poder caminar como decía nuestra inolvidable Violeta que nos ha dado tanto la vida que nos ha dado tanto resumo este Álvaro Montero yo no soy enemigo de la iglesia no soy enemigo de la manipulación soy enemigo de la mentira soy enemigo de aquel individuo o institución que genera un sufructo por debajo mediante el engaño y esa doble o triple moral que vos señalabas quizá en el segmento anterior decir una cosa practicar una predicar otra o a la inversa yo conminé a Maynor incluso lo invité a mi casa le hicimos mi mujer le hizo una cena yo traté de abrirle los ojos en noviembre de 1999 y yo de buena gente con mi mejor voluntad del mundo quise ayudarlo y decirle Maynor no siga con esas juntas que son malas porque yo ya sabía que clase de elemento era el socio capitalista de de Maynor Calvo me mintió y en un acto tan hipócrita y perdón hace esto una vez que lee el expediente que perdón el expediente que yo le entrego y hace esto pone las manos en pos de oración levanta la mirada y dice Dios me hizo el milagro Don Parmenio yo ya no estoy con él refiriéndose a quien al socio malo que tiene y que sigue teniendo es igual Álvaro que vos yo los que tenemos hijos los que tenemos hermanos menores y uno le da un consejo y lo reprende tal vez y le dice mi hijito no me vuelva a salir a jugar con esa chiquita con ese chiquito o no juegue que lo va a morder el perro cualquier cosa no salga a la calle que lo puede atropellar un carro entonces me burla a mí y sigue burlando a Rieta y sigue burlando a su gente viene noviembre octubre 2000 el sonado y rimbombante caso de la sabana la manejada a las 9 10 11 de la noche con documentos Álvaro yo no puedo atender una llamada que me haga un fulano una fulana mire que le parece que tal cosa si señora si señor yo recibo yo yo recibo la llamada de un oficial el que estuvo al frente del operativo y me dice Parmenio necesito hablar con usted porque esto lo tienen cocinado aquí adentro en el ministerio y esto ocurrió en mayo de este año 2000 le digo veámonos nos quedamos de ver un domingo voy lo traigo a la casa hablamos me cuenta me muestra y taca taca este hombre calvo dice que yo lo persigo que yo soy un persecutor implacable pero pero de su vida íntima de su vida privada entonces yo digo y aquí lo reitero Álvaro la sabana después de las 6 de la tarde ¿quién no sabe en este país que esté vivo y que tenga un dedo de frente y que vea televisión que escuche radio o que lea un periódico que desde que Rogelio Ramos ingresó como ministro de seguridad dijo Parque de la Amistad Parque de la Paz Parque de la Sabana y otros sectores nadie me ingresa después de las 6 de la tarde menos en vehículos y este señor calvo dice que él no sabía y lo peor niega y desfigura la persona que va con él luego luego el mismo 22 de octubre del año 2000 que yo saco el programa denunciando lo de la sabana se le va encima a un muchachito de 19, 20 años que es operador de sonido de su emisora y le propone mijito hágame un favor que yo se lo voy a recompensar diga que usted era el homosexual que andaba conmigo en la sabana para que Parmenio Medina Pérez tenga que tragarse sus palabras eso fue a las 10 de la mañana domingo 22 de octubre el muchachito se queda frío y no le dice ni si ni no pero al otro día en misa que este señor le imparte a su a su grupo de trabajadores lo exhibe más y le dice este es el homosexual según Parmenio Medina que yo andaba con él o con el homosexual perdón que yo andaba en la sabana tal día levante ese hermano Alexis el muchachito estaba bochornado el no le había dicho si ni no entonces no contento con eso convoca una conferencia de prensa y presenta a otro Pablo no sé Pablo no sé qué muchacho de 20 años resulta que no es Pablo es otro el nombre si me lo voy a reservar porque ya casi tico le caemos ya casi tico sabemos donde vive y quien es entonces toda esta manipulación a vos que te dice Álvaro Montero que puede ser persecución de Parmenio contra él a título de su vida íntima de su vida privada la sabana es un sitio eso que es es parte del solar de la casa de Maynor no es un sitio público la sabana y además es un sitio prohibido para ingresar hay homosexualismo hay han matado gente hay drogas a lo bestia proxenitismo de todo entonces yo no puedo aceptar que este señor diga que yo me estoy que me estoy metiendo en su vida privada y no puedo aceptar perdón a termino la idea que este hombre sigue engañando a quien engaña engaña a la gente que le sigue a los que creen que yo soy el malo y él es el bueno esta no es una confrontación personal si yo fuera enemigo de la iglesia entonces callo me hago el tonto que se lo lleve el diablo a mi que me importa obispos tiene la iglesia como reza el dicho vean a ver como arreglan su problema si yo fuera enemigo me cubro orejas oído todo y fuera pero no es así hay un hecho que que también debemos dejar claro en esto todo individuo tiene derecho a a su vida privada por supuesto todas las personas tienen derecho a tener las opciones afectivas que quieran es lógico estamos en una en una sociedad donde el respeto por la intimidad de las personas por sus opciones de vida son fundamentales y son inviolables mal haríamos en pregonar la libertad si señalamos con el dedo a una persona para indigarle una preferencia u otra cualquiera que sea bueno pero el problema fundamental es que de eso se deriva el cierre de un programa correcto el programa la patada es cerrado pre censura pre yo diría que no es solamente el problema de la pre censura el problema es que el programa se cerró eso me lo avisaron antes claro claro es un acto de represión a mi por escrito el jueves 26 lo recuerdo como si fuera hoy estamos hablando de abril me condicionan y me dicen si usted Parmenio Medina sigue ocupándose de los ataques personales al padre Maynor y a Monseñor Arrieta su programa no puede salir al aire y luego sábado 28 a las 8 de la noche entonces ya me dicen de frente porque yo llevo el programa cada semana los sábados en la tarde entonces ellos que no sé quien fue el analítico si llevaron a Amelia Rueda o a que grupo de periodistas para que analizaran si el contenido de ese programa era a título personal o de violación a la intimidad de este señor Calvo porque el hecho que vos seas abogado como en efecto lo sos como lo es también el señor Hernán Asofeifa a él no le da crédito para que censure de previo un asunto periodístico social público yo no sé si está bien dicho ese juego de palabras de todos modos se expresa lo que quiere expresar correcto el asunto es público es social y tiene toda esta connotación de ser el resultado de una acción periodística pero yo voy a otro aspecto del problema que me parece que es muy importante que toquemos aquí es posible que en Costa Rica los dueños de los medios de comunicación decidan y determinen cómo y de qué manera piensan sus periodistas se atribuyen bueno hace muchos años yo tuve oportunidad de presenciar en el año 69 en Europa una huelga de periodistas del periódico más conservador de Francia que es el Fígaro porque los periodistas exigían que se les respetara su forma de encarar los problemas no estaban reclamando que que les dijeran cómo cómo atender tal o cual asunto como es propio en una redacción periodística no es que a pesar de ser ellos parte y compartir la filosofía conservadora del periódico exigían también exigían su derecho a expresar sus puntos de vista como ellos quisieran entonces es una pregunta que vale la pena que dilucidemos en el próximo segmento correcto puede un medio de comunicación pensar por encima del pensamiento propio y personal valga la redundancia de cada uno de los miembros que trabajan allí pero vamos a dejarlo hasta aquí y regresamos ahorita con todos ustedes para la parte final de nuestro programa ya regresamos de los miembros de los miembros Parmenio ¿Es posible el ejercicio pleno de la libertad de expresión en nuestro país? No, no, no Lamentablemente no, Álvaro Yo no te quiero devolver la pelota para que vos anotes el gol Vos has vivido en tu vida como comunicador Especialmente en estos medios como es la televisión Y más concretamente en este mismo canal Has tenido muchas experiencias que te dan respuesta a lo que me estás preguntando Fuera de aquí Radios Periódicos Un mundo de gente Unos con más rimbombancia o con más despliegue informativo Como es el caso mío por ejemplo El caso mío afortunadamente todo el mundo se ha ocupado de él Y no solamente en nuestro país o en el continente de Europa Ahí tenemos sistema internet Tenemos correo electrónico Y entonces ahí ha llegado cualquier cantidad de cosas De Europa, de España, de Italia, Sudamérica, etcétera, etcétera Otros El caso de Ibarra por ejemplo José Rodolfo Ibarra Dos años se demoró la sala Para fallar y darle la razón al muchacho Otra muestra clara Evidente De que la libertad de prensa no es plena Aquí mismo en el Canal 13 El caso de esta muchacha Patricia Sánchez Si mal no estoy Que tenía un programa en los noventa y tantos Creo que fue en el tiempo de Calderón Bosque Adentro Correcto Ella Se llevó tamaño rato Pero en silencio Y ganó La sala cuarta Le dijo Es usted la que tiene la verdad Y hay un mundo de casos Álvaro Lamentablemente Los intereses creados Los intereses empresariales Intereses de familia Intereses de alto vuelo No permiten que haya una total Y absoluta libertad de prensa Hay mucho compadrasco Pero hay que considerar Dos hechos fundamentales Las frecuencias de radio Y las frecuencias de televisión Son del Estado Son del Estado Es decir Son de la colectividad costarricense Por supuesto que sí Ni Parmenio Medina Ni Álvaro Montero Estoy seguro Tenemos nada en contra De que hay empresarios Que activen Desarrollen Formen empresas Sobre la base De la explotación De esas frecuencias Pero eso implica Responsabilidades morales Responsabilidades éticas El Estado La colectividad costarricense No le entrega A un grupo de señoras Y señores Un canal de televisión Una frecuencia de televisión Una frecuencia de radio Y les dice Hagan lo que les dé la gana No, jamás Mientan Llénala de violencia De sexismo De brutalidad Yo creo que en eso Tiene que haber Una plena comprensión De parte Del pueblo costarricense Y tiene que haber también Una plena comprensión De la gente Que sabe perfectamente Cómo los medios De comunicación Pueden ser Transmisores De valores humanistas De una espiritualidad Bien entendida De un apego Por la verdad De una actitud Valiente Para enfrentar Los dramas De la sociedad Contemporánea Para enfrentarse A la corrupción Para enfrentarse A las mentiras A la venta De influencias A todas esas lacras De que la gente Se queja A esas lacras Que hacen que La inmensa mayoría Del pueblo costarricense No quiera saber Nada de la política Y no tenga Ninguna confianza Y ninguna fe En una buena parte De las instituciones Del país Así es Yo digo que La propia iglesia Que de acuerdo Con las encuestas Yo las encuestas Otro diablo Podemos hablar Pero bueno Las encuestas Dicen que sigue siendo Una institución Con un altísimo Grado de prestigio Es una de las instituciones Más creíbles Porque es creíble La iglesia No solo por Por los valores Que transmite Sino también Por ese espíritu De universalidad Por esa clarísima Comprensión De que la lucha Fundamental Es por los derechos De los seres humanos De que su lucha Es por la verdad El Papa Lo ha dicho Montones de veces No tengáis miedo Dice Y guardó un secreto De 20 años Y ha pedido perdón Es un acto Hace 500 años Por las iniquidades Del descubrimiento De América Por las brutalidades De la Inquisición Por las barbaridades Con el Imperio Bizantino Por las atrocidades Que se cometieron En las cruzadas Bueno Son actos De valor Extraordinarios Eso digo Debe Hacer conciencia En la gente De que la lucha Por la espiritualidad Es una lucha Severa Dura Que requiere también De pastores Con una gran fortaleza De modo que Pues yo no soy quien Para darle consejos A nadie Pero creo que La iglesia costarricense Tiene de sobra Reservas humanas Y espirituales Para continuar cumpliendo Esa labor Ecuménica fundamental Que ha cumplido Y que Mal hacen Aquellos que dicen Que porque Parmenio Menina Denuncia cosas Que son inapropiadas Que son incorrectas Se ha convertido En un enemigo De Dios Y de la iglesia Nunca puedo Olvidar Aquella página Terrible Que transmitía Don Vicente Sáenz Sobre el juicio De la Inquisición A Morelos En que le decían Cínico Protervo Falaz Contumaz Enemigo de Dios Y de la iglesia No estamos en eso Estamos luchando Por el derecho A decir la verdad Y por el derecho A equivocarnos También Porque yo pienso Que De eso todos Somos susceptibles Que va a pasar ahora Parmenio Yo quiero Perdón Alvarito Si me perdonas Así tan No al contrario Muchas gracias Somos amigos Y porque te respeto Y porque te tengo cariño Yo quiero agregarte algo Cuando hay una desigualdad De armas Del empleo Del uso de armas El arma que vos usas Y la que yo uso La que yo uso Que es palabra de verdad Hechos comprobados Documentados Y la palabra Y el arma Que es palabra De Calvo Aguilar Imagínate E imagínense Los televidentes Hasta que grado Está llegando esto Y ha llegado Que a mediados Si a mediados De la semana Última De abril Y empezando mayo Este hombre Se dedica Por teléfono A llamar A mis Copatrocinadores Para decirles Como le van a dar dinero A ese bandido Ese es un hombre malo Ese es enemigo De la iglesia Perdón Parmenio Porque nos quedan dos minutos Si no quisiera Que olvidáramos Una cosa importantísima Eso es terrible Eso es una forma De chantaje económico Que si está ocurriendo Es atroz Pero has hablado La república lo dijo Hoy Hoy El martes Pero has hablado También de amenazas De muerte Claro que si El sicariato colombiano Metido aquí Y manejado Por billetes Alias dinero De gente Que está Muy cercana A Maynor Calvo Aguilar Y eso no lo ignorará El padre Por supuesto Que debe ignorarlo Por supuesto que no Hoy martes Que estamos grabando Este programa Y ya al final Lástima que el tiempo Está en breve Álvaro En 30 segundos Te llegué un poco tarde A esta pregrabación Porque sostuvimos Una entrevista De cuatro horas El padre Armando Alfaro El padre Guido Villalta Arrieta Y mi persona Y se expusieron Con documentos Este maletín Lo tengo lleno Este maletín vale oro Vale muchas verdades Vamos a ver Perdón Conozca Así Mire Esto es la verdad Y la sabana Es un postre ordinario Chiquitillo Para que no vayan ustedes A dimensionar Que el mayor problema Que tiene este señor Maynor Calvo Se llama El asunto de la sabana No es así Álvaro Invítame a otro programa Si querés Cuando tengas Gusto Chance Y oportunidad Y hablamos más a fondo No es que hayamos Estado escondiendo Nada hoy Es que como el tema Es supremamente amplio Y todo importante En mi opinión Pues de ahí No alcanza el tiempo Y entonces se reduce El espacio Este programa Está a tus órdenes Y lo digo De antemano Porque a veces Puede ocurrir Que alguien diga Bueno Y que paso El padre Maynor Sabe que también El está invitado Cuando lo desee A venir a diagnóstico Exponer sus puntos de vista Exponer sus verdades Aquí será recibido Con la consideración Y el respeto Pues que merece Un comunicador De su envergadura Pero debemos también Precaver A los televidentes A nuestros amigos Y amigas Del programa diagnóstico De que Si Están ocurriendo Como están ocurriendo Amenazas concretas Contra Parmenio Medina Probablemente De esas amenazas Muchos de los involucrados En esta discusión Son absolutamente ignorantes Pero este país No ha sufrido Los embates De Colombia Donde mueren Todos los años Decenas de periodistas O en México O en Guatemala Donde el ejercicio Del periodismo Implica Una permanente Amenaza Y un peligro De muerte Queremos que Costa Rica Siga siendo un país Donde podemos hablar Discutir Expresar Nuestros puntos de vista Y hacerlo Con la fortaleza Y la valentía De que seamos capaces Muchas gracias Parmenio A vos muy amable Buenas noches Y a todos ustedes En sus casas Y hasta nuestro próximo diagnóstico ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!